No he venido a criticarte ni tampoco a molestarte yo solo quiero buscar la forma de darte ánimo y hacerte reflexionar que entiendas que el proceso nos ayuda a madurar Si a Dios le plaza llevarte un rato por el desierto nadie lo podrá evitar es muy cierto que al principio esto suele incomodar Él quiere ver hasta dónde somos capaces de llegar Dios tiene el control de todo deja de sentirte mal Él es todo poderoso Él no te va a defraudar nunca te pondrá una carga que tú no puedas llevar refugiate ante sus brazos llora si quieres llorar Lo que no entiendas ahora lo entenderás al final Dios te dará la victoria tu bendición va a llegar Esfuérzate y sé valiente ni pienses en regresar todo lo puedes en Cristo no se te vaya a olvidar marginalized, pero no se te vaya a evitar música chale Hay que esperar